Bueno, vamos a intentar grabar. Vamos a intentar. Está un viento, están diciendo que está cayendo agua ahí. No, y aquí va a caer. Mira la tronaca que hay. Que ahí ha caído mucha agua a 10 kilómetros de aquí. Está cayendo mucha agua. Bueno. Vamos a hacer lo que podamos. 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 Esperemos que no llueva. Tira Juanito. Falla la bola. Bueno, está en la cuarta a partir de la tarde. Ya vamos atrasados por la lluvia de ayer. Escuchen ustedes las tronadas que hay. Lo escuchan bien. Tira el bolo. Le pega. Lo ha mandado atrás. Empieza a grabar aquí ahora. Para. Vamos. Nos estamos librando por el viento, ¿eh? Pero vienen de aquí también, madre. No, 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 no. No, 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 no. Cuatro para el equipo de Óscar y Josico. Juanito, vosotros venís como mixto, como... Pues el Virgen de Cruz Petranca, el Virgen de la Paz, de Alcantarilla. Sí. Él escucha tú, Juan, y él es como si o no me acuerdo ahora el... Diego. Diego, verdad, Diego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se le va la bola a Diego atrás. Esa es buena. Ahora sí que está lloviendo ya. Ahora está cayendo agua ya. Bien pegado, Oscar, bien. Vamos, Juanito, bueno. Ese va afuera de Juanito. Nos escapamos o no nos escapamos, ¿no? Ayer le pasó igual, ¿no? Ayer le pasó lo mismo y en 20 minutos mira lo que le pasó a la pista. No, pero el viento no es... Cuidado, va el bolo. Tira, Juan, al bolo. Bien tirado, bien pegado, muy bien. Lo ha sacado el bolo para atrás, lo ha sacado de pista. Oh, Dios. ... ... ... ... ... Se le va a Diego Un poquito la bola No sé si se ha ido suficiente La bola Veo que sí La bola Diego Es la paz de la alcantarilla Es la paz de la alcantarilla Lupe Tanco es la paz de la alcantarilla Ahora, 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 ahora No se le va a dar la alcantarilla No se le va a dar la alcantarilla Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Ya están cayendo una gotita de aquí, en el móvil. Bien, Josico, bien. Bien, Josico, bien. Saca la bola, Juanito es su retruque, se lleva la suya también, detrás. Arrima Óscar. Muy bien. Otra más que mete Óscar creo, creo que han sido tres. Para equipo de la selección española, Óscar y Josico. Voy a apartarme un poquito. Óscar, han sido tres y uno que lleváis. No, lleváis cero. 7-0, ¿no? Que ha empezado tarde. 7-0 llevan aquí el equipo de selección española, Óscar y Josico. Y ha llegado en la segunda mano. Va a tirar Óscar. Suficiente. Si para el aire nos mata, si para el aire es cuando nos va a matar. Es cuando va a caer agua. Ya ha parado. Ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Siguiente Squad. Con donde va a caer agua. Estoy grabando con paraguas. Buena bola, dejo Chico. Muy bien, Juanito. Se escucharán el sonido de la lluvia, ¿no? ¡Gracias! Mira con el paraguas aquí. Vamos a ver si terminamos esta partida y vamos a cerrar. Muy bien pegado, bien. Vamos a ver si terminamos esta partida. Tira Juan. Llega la bola bien. ¿Ha sido uno? ¿Uno o dos? Un punto para el equipo de Juanito y Diego. Del club de Tanka Alcantarilla. Nos vamos al 7-1. Favorable a la selección española. Chico Óscar. Se le baja así con la bola atrás. Esa sí es buena. Está lloviendo aquí en Puente Tocino. Ayer cayó una buena y hoy vuelve a llover. Falla la bola, Juanito. Mientras salga viento bastante, no lloverá fuerte. Cuando pare el viento va a ser lo malo. Esperemos que siga el viento. Tira la segunda, Juanito. Esa sí hace un carro. Qué bonito. Pega Óscar. Se queda. Un palé. Pega Óscar. Se queda. Un palé. Me cobijo las personas allí. Al fondo, cómo se ven ahí que se están metiendo con la lluvia. Bien Óscar, bien. Fíjate hasta que flote el bolito. Esto no se para, eh. Gracias. Bien pegado, bien Oscar, ¿bien? Ahora está lloviendo más fuerte. Estoy con un paraguas. Acaba de tocar el pito. Van a parar las partidas por la lluvia. Paramos la partida. Vemos cómo abandonan todos con la lluvia. Se van retirando todos. Acaba de pitar el árbitro. Que dejen las partidas como están por la lluvia. Cuarta partida. Abandono. ¡Si no llueve tanto! Tampoco es para tanto para que paréis. Es que no aguantáis nada. Árbitro, no es para pitar esto. No aguantáis nada, ¿eh? No aguantáis nada, ¿sois flojos? Ay, Dios mío. Es que... Debajo del paraguas estamos todos flojos. Árbitro, son flojos, no hay que pitar. Son flojos. Hasta que flote el bolito. Y luego los aguantáis tú a todos. Bueno, me quedo solo aquí. Árbitro, me quedo solo. Me quedo aquí solo. ¿Será posible que me quedo aquí solo, grabando? Solo me he quedado, che. Empezamos otra vez. Han parado por la lluvia y vamos a empezar a seguir con la quinta, la cuarta partida. Y Gorra, ¿era la cuarta esta vuestra o la quinta ya? La cuarta, la cuarta. Han quitado una, no hay cinco. Ahí en la cuarta, no hay cinco, ¿no? Hay cinco, han quitado una partida. Han quitado una partida, ¿no? ¿Han quitado una partida, no? Esta mañana, a las diez, has dicho, cuando ha empezado, íbamos con retardo. Por el lado, por el... Sí, ya, ya, ya. Esta es la cuarta y última. Luego hay a muerte. Aquí no hay cinco, hay cuatro. Esta es la cuarta, me comenta aquí, amigo y Gorra, que es la cuarta y última. Han quitado una partida por la lluvia. Porque han tenido que ir alternando hombres y féminas. Jugaban al masculino, luego venían juveniles y... Bueno, vamos a seguir. Escuchar. Y... Óscar, yo me he ido sin abandonar la pista, ¿eh? Ya no. Ya no. Me he ido sin abandonar la pista, ¿eh? Soy un poquito flojo con otros. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú no estás quedado! ¡Tú te ayuda a mí, eh! Yo me he quedado sin abandonar la pista, señor árbitro. A que llueve otra vez, a que llueve otra vez, a que se agarra otra vez. Bueno, vamos a continuar con la partida, la dejamos… No, está saliendo el sol, mira, míralo, míralo ahí, un sol raro, pero sale, bueno, aprovechad que está saliendo el sol, aprovechad, por favor, vamos. Bueno seguimos con la partida esta, con 7 a 1, favorable a la selección. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Es así. ¡Vamos, chaval! Bien, josico, bien. Bien, Diego. Ponte atrás un poquito, Juanito, gracias. Bien, Óscar. Ahora está mojado aquí el terreno. Bien pegado, Diego. ¿Qué minutos quedaban para la partida, para terminar? ¿No lo sabéis? 15 o 20 quedará más o menos, porque han jugado dos o tres manos. Es que corté el vídeo y no lo he mirado ya. Va a tirar Óscar para el punto y ha sacado la suya de retruque. ¿Han hecho uno, no, josico? ¿7-2 o 8-2? 8-8. ¿7-2 o 8-2? 8-8. Pues esto va ahora 8-2, favorable al equipo de la selección española, Óscar y josico. Esto va allá mismo a las pierdas. Se le va la bola. Fuera de pista, Rocico. Es así. Suficiente. Otra vez buena bola de Josico. Muy bien, quedándose Juanito sin carro. Hola, ¿qué tal? Bien, Oscar, bien. Seguir un poquito al lado, bonito. Hola, buenas tardes. Falladero. Se ha llevado el bolito para atrás, Diego. Muy bien, Oscar, muy bien. Arriba para tres. No, la otra era de Diego, pensaba que era de... Bueno, han hecho dos, ocho y dos, diez. Gracias. Se le va un poquito atrás, a Josico. Esa es corta de Diego. Esa sí. ¿Pirata qué? ¿Cómo va la cosa? Nada, hemos ganado solo una. Se meten en consolación. En la complementaria. Complementaria, eso. Marquina de Oscar este, eh. Qué seguridad, ¿no? No está a seis metros, eh. No está a seis metros, eh. Está a diez metros, eh. Y un porcentaje altísimo. Más seguridad. Buena bola de Josico. ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos a ver! No, estas partidas salen, ¿no? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos a ver yo! ¡Vamos a ver, Juanito! ¡Vaya, Juanito! Tiene el once puesto El equipo a la selección ¿Cuál bolo? Tira el bolo, Juanito Antes sacó, tiró uno al bolo en la Perú Oh, ha saltado Partida Vamos, Juanito Va a tirar la segunda al bolo Dan la mano Porque ve que no van a hacer nada Juan 10-2 Y aquí se salía de todas maneras Bueno, gana el equipo a la selección Josico y Oscar Gracias